Cumbia ¡Feliz día, papá! Hola, papá Te canto ya Esta canción Es para ti Los sentimientos Están aquí Dentro del pecho Mi corazón Quiero decirte que te amo Muy feliz me hace sentir Y el juego siempre adiós Que tú estés cerquita de mí Quiero decirte que te amo Muy feliz me hace sentir Y el juego siempre adiós Que tú estés cerquita de mí Papá Música 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 Música